Esta semana tengo unos invitados de lujo y quiero que no se lo pierdan aquí a través de OVM Radio La Primera en su bienestar único. Y tengo conmigo a Zuly Ash que tiene una invitación. Hola amigos, nuevamente es un placer estar aquí otra vez con Claudia, pero esta vez yo les traigo lo mejor de lo mejor de Youth for Christ. Por favor no se olviden de conectarse con nosotros en OVM Radio a las 9 de la noche el próximo martes. Los esperamos. No se lo pueden perder.